Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Escucha esta hermosa promesa de Dios para ti, que viene del corazón de Dios a tu corazón. San Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. El escenario de nuestro versículo de hoy es el aposento alto donde Jesús y sus discípulos acababan de celebrar la Pascua. El Salvador estaba hablando con sus seguidores acerca de las tribulaciones que le sobrevendrían, de la venida del Consolador y de su regreso al Padre. Y al contemplar el futuro, se sintieron profundamente perturbados. Jesús anhelaba que participaran de su paz porque, aunque el jesmaní y la cruz estaban justamente delante de él, no estaban ni perturbados ni atermorizados. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los seguidores de Jesús entran en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Pero en medio de todo ello, gozan de una calma interior. La noche de la Pascua y el día siguiente, la batalla entre las fuerzas del bien y del mal arreció en torno a Jesús y amenazó con aplastarlo. Pero en la ciudadela de su alma había una calma nacida de su confianza en su Padre Celestial. Y de esa lucha surgió vencedor, salió vencedor. Esta es la paz interior que nos ofrece. En la tarde de la resurrección, Jesús entró en el aposento alto donde se hallaban reunidos los discípulos. Estaban allí reunidos por miedo a los judíos. Y los saludó diciéndoles, la paz sea con vosotros. Sus palabras sonaron como música en sus oídos. Entonces, les mostró las señales de los clavos en sus manos y en sus pies y la herida en su costado. Señales de la terrible lucha por la que había pasado. Al hacerlo, les ayudó a comprender cuál es el fundamento de la paz. Jesús jamás prometió que sus seguidores vivirían libres de dificultades. Todo lo contrario. Les aseguró que en este mundo tendrían aflicción. Lo que prometió es que en medio de las tribulaciones podemos reposar en la certidumbre que Él ha vencido al mundo y los poderes del mal. Y que Dios es omnisapiente, omnipotente y omnipresente y dirige todo y no permitirá que no sobrevenga ninguna prueba que no sea para nuestro bien si conservamos nuestra confianza en Él. La gracia de Cristo, se nos ha dicho, aceptada en el corazón, vence la enemistad, apacigua la lucha y llena el alma de amor. El que está en armonía con Dios y con su prójimo no sabrá lo que es la desdicha. No habrá envidia en su corazón ni su imaginación albergará el mal. Allí no podrá existir el odio. El corazón que está de acuerdo con Dios participa de la paz del cielo y se esparcirá a su alrededor una influencia bendita. Es así, amigo y amiga, que es una mejor manera de vivir. El corazón que está en armonía con Dios y se esparcirá a su alrededor una influencia bendita.